Apoyos al sector pesquero en 2012. A través del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, la SEDAFOP destinará importantes recursos económicos a los productores de tilapia, tamarón y ostión. Villahermosa, Tabasco. Miércoles 4 de julio de 2012. Con el propósito de incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégicos para equipamiento e infraestructura, para la realización de sus actividades de producción primaria, que incluyen su conservación y manejo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, convoca a los interesados en concursar por los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2012, de la componente Pesca. En el programa podrán participar las personas físicas y morales que se dediquen a actividades pesqueras acuícolas que cuenten con los permisos o concesiones en la materia, conforme a la estratificación de productores y su regionalización. Serán elegibles para obtener los apoyos de este programa y componente, los interesados que presenten solicitud de apoyo correspondiente, que estén al corriente de sus obligaciones ante la SAGARPA. No tener adeudos pendientes con la SEDAFOP, en lo que se refiere a convenios incumplidos, créditos o garantías líquidas. Además, que no hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo establecido en las reglas de operación. Los apoyos serán para actividades de producción de especies como tilapia para la adquisición de bombas, blowers, generadores, aireadores, cosechadores, alimentadoras, malla antipájaro, equipos de filtración, de recirculación de agua, entre otros. Producción de ostión habrá apoyos para la construcción y ampliación de unidades de engorda, modificaciones y o adecuaciones de infraestructura tendiente a la aplicación de tecnología de punta. En el caso del camarón habrá apoyos para la compra de bombas, generadores, blowers, aireadores, alimentadores, cosechadoras, equipos de filtración, de recirculación de agua, entre otros. En todos los casos deberá cumplirse con la presentación de los avisos de cosecha o arribo de los dos últimos meses según corresponda. Deberá cumplirse con las disposiciones o sanitarias emitidas por la SENACICA. Los apoyos serán dirigidos preferentemente a los productores que realicen actividades de pesca y acuacultura en zonas de alta potencialidad y que cumplan con la unidad mínima rentable establecida para cada especie. El periodo de recepción de solicitudes será en los municipios de Centro, Centla, Paraíso y Cárdenas, del 16 al 30 de julio de 2012, de 8 en punto a 14 horas. Los resultados con la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados se publicarán a más tardar el 1 de agosto de 2012, en la página electrónica www.cedafop.gov.mx y enlistados impresos en ventanillas receptoras de solicitudes.